Juancito, muy buenos días. Te saludamos aquí de Norte Grande. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Natalí, buen mediodía para ustedes. Exactamente, se hace un cambio en cuanto a la información. Vamos a hablar de algo que veníamos hablando ya hace aproximadamente 28 días, porque hoy se cumplen 28 días de la desaparición de Cecilia. La pregunta que todos nos hacíamos, ¿qué pasó con Cecilia? Ahora ya es que hicieron con Cecilia, ¿no? Y de a poco la investigación que ya tuvo algunas respuestas. El día de ayer recordarán ustedes una conferencia de prensa por parte de los fiscales que han estado trabajando en esta causa y que siguen trabajando en esta causa para dar a entender y esclarecer algunos puntos importantes en donde la prisión preventiva fue una de las noticias para los 7 detenidos. Pero nosotros ahora estamos con una de las fiscales que ha estado trabajando desde el primer momento en esta causa. Estamos hablando de Nelia Velázquez, que recién Nelia nos comentaba y nos decía con tanto tiempo hablando, el nombre por lo menos ya los tenemos que quedar, ¿no? Nelia, buen mediodía, gracias por recibirnos en tus estudios. Bueno, un caso que es noticia a nivel nacional. ¿Cómo le tocó trabajar en este caso, Nelia? ¿Cómo le va a comer? Nelia Velázquez, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que es un caso muy complejo, conmocionante, en donde, atento a ello, nos convocaron a dos fiscales más. Recordemos que, iniciada la investigación, estuvo a cargo del doctor Cáceres Olivera. Y luego, cuando se dieron cuenta de la complejidad, porque al principio era una búsqueda de personas, nos incorporaron al doctor Gómez y a mí. Y desde ahí vamos llevando en conjunto la investigación, te repito, muy compleja en cuanto a pruebas, en cuanto a tiempo. También queríamos llegar a una resolución rápida en cuanto a esta prisión preventiva. Nosotros tenemos 10 días hábiles en base al código procesal para disponer la situación procesal de cada detenido. Esto es la prisión preventiva. Entonces, trabajábamos a contrarreloj por la cantidad de pruebas y medidas que se fueron sacando. Bueno, ¿cómo fue ese llamado a usted para decirle, para formar parte de esta investigación? ¿Y si usted se imaginó que este caso iba a ser realmente, así como es, con estos datos, realmente escalofriante que estamos conociendo ahora? Bueno, bien. En principio, desde la fecha de la denuncia, estábamos todos los fiscales al conocimiento de cómo se iba dando el día a día. La verdad que no tenía conocimiento que me iban a incorporar. El día que salió la resolución, me comunicaron telefónicamente primero. Y bueno, ahí estuvimos junto al doctor Gómez, con reuniones primero, para empaparnos de esta información que ya venía dándose en los días anteriores. Y con mucha responsabilidad, porque es para lo que yo trabajo. ¿Le tocó casos similares? Y de esta magnitud, no. Sí, tenemos muchos casos de violencia de género. Yo estoy a cargo de una fiscalía de violencia de género, donde hay casos conmocionantes, movilizantes, duros, pero no de esta magnitud de complejidad. ¿Cree que el caso de Cecilia vino a marcar un antes y un después en las mujeres chaqueñas, más que nada, en hacerse oír y en no quedarse más calladas ante tantos casos de femicidio que se estaban registrando en los últimos días y que no pasaba nada? Sin dudas, como lo dijo ayer el procurador adjunto y en la anterior conferencia el procurador general, seguramente es un antes y un después para todos, para la justicia, para la sociedad y para las mujeres. Nosotros estamos acá por Cecilia, por su familia y por todas las mujeres. Como mujer chaqueña, ¿qué le genera al hablar de Cecilia? Bueno, en principio aclarar que yo, si bien soy fiscal y soy la única mujer de este equipo fiscal, trabajo con respecto a todas las causas, es decir, sacando mi género, es mi trabajo el de investigar. Sin dudas que sí he recibido mucho apoyo de parte de mujeres y donde sí por ahí uno carga con esa responsabilidad, es decir, por ahí soy la única mujer y esperan mucho de una. Pero también es bueno aclarar que nosotros como equipo fiscal, tanto el doctor Gómez como el doctor Cáceres Olivera, tenemos la misma línea y nos pusimos la misma responsabilidad y si bien fue, ya te digo, un caso que nos llevó todos estos días trabajar a contrarreloj en tiempos reales, también es una responsabilidad y una fuerza con la que la sacábamos día a día para llegar a esta resolución juntos. ¿Tiene horarios en los que se levantaban, en los que se iba a dormir? Porque me imagino que eran extensas las jornadas. Sí, fueron jornadas extensas desde el día uno, incluso mi colega Cáceres Olivera desde una semana anterior, desde la fecha de la denuncia, como te decía recién, trabajamos contrarreloj, no teníamos un horario fijo, entrábamos y salíamos cuando terminábamos, a veces muy tarde, pero al otro día nos levantábamos con la fuerza de seguir en la búsqueda de Cecilia y bueno, por suerte de llegar a esta resolución de prisión preventiva como faller. ¿En algún momento sintió de sentirse mal por lo que se decía a través de los medios en cuanto a la investigación que estaban realizando? Nosotros, la verdad es que hacíamos oídos sordos sobre lo que se decía afuera porque nosotros nos abocamos a la investigación y a las pruebas que se incorporan al expediente. Esa es nuestra labor. Sin dudas que somos humanos, que nos conmociona también el hecho, como a todos, y en base a eso siento que sentíamos a su vez más responsabilidad para llegar a este punto. Usted participó de lo que son las muestras que se realizaron en el IMSIF a la familia de Cecilia, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en que Gloria reconoció esas prendas y se puso mal porque eran de Cecilia? Usted como mujer, ¿cómo sintió eso? Bueno, nosotros en principio ya teniendo conocimiento de cuáles son los pasos a seguir en la investigación, sabiendo de que este acta de reconocimiento se tenía que llevar a cabo con las personas y teniendo en cuenta de que podría ser muy movilizante para la familia, lo que intentamos es hacer un solo reconocimiento de los distintos secuestros que se fueron dando para no hacerla vivir esta situación más de una vez. Sin perjuicio, que fue un momento, tanto con Gloria como con Mercedes, muy, muy conmocionante, donde es fuerte una mamá o una tía abuela que esté reconociendo los elementos en el estado que se encuentren de su hija y de su nieta del corazón. Entonces, sí que fue un momento fuerte para todos los que estábamos ahí y tratamos desde nuestro lugar contenerlas. O sea, que usted pudo hablar con Gloria, ¿no? Sin dudas que sí. Nosotros también, desde el comienzo de la investigación, nos reunimos con Gloria y con sus abogados creyentes, donde día a día tratamos de implementar nuevas formas de comunicación con la familia para llegar al punto de poder comunicar nosotros antes a la familia, antes de que llegue a los medios, porque también entendemos que es fuerte al familiar que está pasando por este sufrimiento enterarse por los medios y no por los fiscales. También es algo que superó en cuanto a lo mediático, entonces, como te decía recién, fuimos incorporando y manejando nuevas formas de llegar a la familia primero para que exista una contención desde la gente que está a su alrededor como si sus abogados creyentes. ¿Cómo sigue ahora todo esto, Donelia? ¿Cómo van a seguir trabajando? Bueno, en principio estamos a la espera de varios resultados, todavía quedan pericias pendientes, los restos óseos van a ser trasladados con la cadena de custodia pertinente a Córdoba, ahí nos tienen que dar un turno de cuándo se va a comenzar con el tema del ADN, entonces eso también lleva un tiempo y se siguen incorporando causas, hay muchos teléfonos celulares aún aperturándose y todo ello lleva a nuevas pruebas que deben incorporarse a la investigación. Son tres los fiscales que trabajaron en esta causa, específicamente cuáles eran las áreas destinadas o cuáles son las áreas destinadas a cada uno. Nosotros tres tratamos de dividirnos las tareas o las áreas, como bien dijiste, entonces en principio el doctor Cáceres continuó con la comunicación con la policía, con la comunicación de los traslados, para que sea uno la voz y no se malinterpreten tampoco estas comunicaciones, por otro lado por toda la parte de teléfonos, tecnológicas, así por ejemplo yo también me encargué de las pericias, de ir a los lugares donde se llevaban a cabo esta cuestión de restos óseos y el doctor Gómez con su mirada de fiscal de Cámara que tiene quien ha llevado varios juicios por jurado adelante, también vino a colaborar con nosotros en ese sentido de ver ya desde un inicio la mirada hacia el juicio que nosotros por ahí como fiscales de investigación no la tenemos tan aceitada. Fiscal, si tuviera la oportunidad de tenerlo a Emerenciano, a César y a Marcela en frente, ¿qué le preguntaría sobre el caso? No, la verdad que yo no puedo hacer preguntas, ellos están en calidad de imputado, entonces así también sucedió en una oportunidad que César solicitó la presencia de los fiscales y nosotros acudimos al lugar, pero ellos siempre tienen que estar con un defensor para hablar con nosotros porque bueno, es su derecho a defensa y nosotros lo respetamos. ¿Qué querría saber del caso? ¿En qué sentido? Para poder resolverlo. Nosotros tenemos resultados muy positivos en la investigación, es decir, en base a las pruebas incorporadas, nosotros venimos muy bien en la investigación para cerrar el caso. Sí es cierto que nos faltan detalles y nos faltan incorporar pruebas también, entonces esto también se puede ir modificando y tomando conocimiento de otras pruebas para cerrar totalmente este caso. Por último, ¿cómo llega a esta instancia usted como persona, digamos, más allá de fiscal, todo lo que tuvo que hacer estos días ahora? ¿Cómo se siente? Bueno, la verdad que es un alivio, es una gratitud en cuanto al trabajo de haber llegado a esta instancia y decir, llegamos bien, pudimos llegar a concretar el hecho, tenemos muchas pruebas y muchos resultados positivos en la investigación y ello llevó a que nosotros ayer podamos dictar la prisión preventiva fundamentada. Entonces nosotros en base a eso estamos tranquilos también de que hicimos el trabajo que correspondía hacer en corto tiempo y también, obviamente, como siempre lo remarco, respetando y teniendo solidaridad y empatía con la familia de Cecilia, quien está pasando este sufrimiento. María, muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Bueno, Guille, Natalí, allí la palabra de Nelia Velázquez, quien es una de las fiscales que ha estado trabajando en esta causa, son tres los fiscales, ella la única mujer que le ha tocado trabajar, bueno, un trabajo muy extenso, por eso queríamos conocer un poco cómo fue el desarrollo de todos estos días para ella, bueno, desarrollo que continúa todavía, queda mucho por resolver, pero sí ya se ha cerrado una instancia y una etapa importante para la investigación. Muchas gracias, Juan, y saludos a la doctora Velázquez también, que ha hecho un trabajo sumamente importante.